A defender el hospital, a darnos el abrazo, a agradecerle a los compañeros concejales que se han hecho presentes, que los invito a pasar acá para que vean ustedes quiénes son. Por favor, el concejal Leiva, el concejal Alessi, el concejal Levit, el concejal Graiño, el concejal Machado. Y que le quede clara una cosa, que le quede clara una cosa al señor intendente, que le quede clara. Nosotros somos por ideología un sindicato dialoguista, pero no esquivamos la lucha y vamos a dar la lucha en todos los lugares que tengamos que ir. Si la lucha hay que dar al concejo, también vamos a estar presentes. Muchas gracias compañeros, el hospital es municipal y va a seguir siendo municipal. Gracias.